Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Sálvanos Señor y Dios nuestro, reúnenos de entre las naciones para que podamos agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte. Oremos, concédenos Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo y en unidad con el Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sion. En la ciudad de David, todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron a tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca, ovejas y bueyes, en tal número que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los quirubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó ahí, cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó, el Señor dijo, que habitaría en una espesa nube, por eso Señor, la casa que te he construido con magnificencia, será tu morada. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial, Salmo 131. Levántate Señor, que se hallaba en Éfrata, nos dijeron. De Jaar, en los campos la encontramos. Entremos en la tienda del Señor, y a sus pies, adorémoslo, postrados. Levántate Señor, y ven con el arca. Levántate Señor, ven a tu casa, ven con el arca, poderoso auxilio. Tus sacerdotes, vístanse de gala, tus fieles jubilosos, lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Levántate Señor, y ven con el arca. Aleluya, aleluya. Jesús, proclamaba el Evangelio, del reino, y curaba a la gente, de toda enfermedad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos. Terminaron la travesía del lago, y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca. La gente lo reconoció, y de toda aquella región, acudían a él. A cualquier parte, donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caceríos. La gente le ponía a sus enfermos en la calle, y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor al que podemos encontrar, acercarnos a Él, y tener vida abundante. Aleluya. Un saludo para ustedes, queridos hermanos de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla. Invitándonos para que desde el comienzo de la semana, nosotros hagamos siempre un camino de fe en el Señor. Los tiempos son difíciles, hay pandemias, hay pobreza, bueno, en fin, en el mundo también hay guerras, hay tensiones, hay violencia, hay violencia, pero hay mucho bien, hay mucho bien, apuntarse en la parte del bien. Esto es lo importante que nosotros estamos llamados a hacer. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, hermanos, con la lectura de los libros de los reyes. Ustedes saben que son dos, ¿verdad? Primero y segundo libro de reyes. Originalmente era uno solo, pero cuando quisieron hacer una Biblia, hace muchos años en Alemania, resultaba muy gorda la Biblia, partieron en dos, los libros de los reyes y también el libro de las crónicas, total, y los libros de Samuel. A veces son conveniencias editoriales, pero es la misma historia. Cuenta la historia de todos estos personajes que debían haber estado a la altura de su misión, pero no lo estuvieron. Salomón fue un gran rey. Hoy se cuenta la consacración del templo, ¿no? Van al templo, Salomón hizo un templo, David no pudo hacer el templo, murió. Salomón lo hizo, no era un templo muy grande, pero bueno, era lo que quería el pueblo de Dios. Hizo el templo y Dios se hizo presente y dijo, ciertamente, mis ojos y mi corazón estarán siempre en este templo, ¿no? Por eso la casa que te he construido con beneficencia será tu morada, le dice el Señor Salomón a Dios, ¿verdad? Cuando mire que la nube baja, ¿no? ¿Dónde encontrar a Dios? Le decía una persona. Bueno, pues hay presencia de Dios. Está la presencia primerísima en la Sagrada Eucaristía, el Santísimo Sacramento. No es pan bendecido, no es un recuerdo de la última cena, es Jesucristo con su cuerpo, alma, sangre y divinidad en la palabra, hermanos en la iglesia, en los sacramentos, los demás sacramentos y también en los hermanos, especialmente en el más pobre. Buscar a Dios y encontrarlo no es algo que, como dice el Salmo, hay que subir al cielo, hay que bajar al abismo. Dios está cerca, cerca está el Señor. Hoy encontramos que mucha gente acudía al Señor, de todas partes venían a Él, ¿no? Y le llevaban camillas a los enfermos, a donde quiera que llegaba la gente, le ponía a los enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos dejara tocar la punta de su manto. Parece ser que el manto de Jesús era un manto que tenía bordado, esto es una suposición también científica, ¿no? Lo que se llamaba el shilshit. El shilshit era una especie de bordado con algunas frases bíblicas, en fin, como citas bíblicas, lo usaban los judíos observantes, puede ser, pero es curioso que se buscaba el manto, la orilla del manto de Jesús. En fin, Jesús se hace accesible, Jesús no se esconde. Y cuando pensemos que Dios se ha escondido, los equivocados somos nosotros. Búscalo y lo encontrarás. Toca la puerta y él te abrirá. En cualquier circunstancia, a través de la oración, a través de la palabra, a través de los sacramentos, podremos tener contacto, acceso al Señor. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros también tenemos conciencia de que Dios está con nosotros. Se hizo presente la nube en el templo, pero la iglesia católica tenemos, hermanos, el sagrario. El sagrario es fundamental, ¿verdad? Ahí está la presencia, Jesucristo vivo. ¿Siquiera visitamos el sagrario? ¿Siquiera tenemos devoción eucarística sabiendo que ahí está el Señor con su cuerpo y su sangre? Y la segunda pregunta, la gente iba y trataba de llegar a Jesús siquiera a tocar su manto. Nosotros tenemos algo más que el manto. Como digo, retenemos la eucaristía, que es su cuerpo y su sangre. Tenemos también la escucha de la palabra, que es importantísima. ¿Aprovechamos para ese contacto con Jesús? ¿O caemos en el distanciamiento, en la desesperación? ¿Tenemos confianza de que el Señor se acerca a nosotros porque quiere nuestro bien? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Nos dirigimos hoy en la oración a Cristo, que pasa consolando, que pasa sanando. Es la presencia misericordiosa de Dios y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Pueden acercarse a ti todas las gentes. Pueden acercarse a ti y tener la misericordia de la salud. Haz que nosotros nunca dudemos en que tú estás disponible para cuando querramos acercarnos a ti. Y haz que nosotros también invitemos a otros a acercarse a ti. Haz que nosotros no nos quedemos callados con nuestra fe, sino que seamos misioneros del testimonio de la fe. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el que pasa, tú eres el que sana, el que consuela, el que nos da vida abundante. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 131 dice, levántate, Señor, y ven con el arca. Levántate, Señor, y ven con el arca. Hoy escuchamos la lectura de cómo se consagró el templo y llevaron el arca. En el arca solo había las tablas de la ley, dice, ¿no? Pero en el arca estaba la shekinah, la shekinah, la presencia del Señor. Tenemos una shekinah nosotros también en el Santísimo Sacramento. Ahí está el Señor presente. Por eso hoy queremos imaginar a Jesús que va por todos los pueblos, la gente lleva a los enfermos, la gente trata de llegar hasta Él y pensar que también nosotros podemos llegar a Él. Dice San Pablo en la Carta a los Corintios, si convulgáramos con fe cuántas enfermedades podríamos superar. Imaginemos esa escena, Jesús rodeado de gente que necesita de Él y el que se hace disponible. Y decimos una vez más, levántate, Señor, y ven con el arca. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar nosotros dos compromisos. El primero es el de recordar que tenemos también nosotros nuestra shekinah, nuestra presencia. Ya no es el templo de Jerusalén con el arca. Tenemos en los templos católicos el sagrario. Ahí está presente el Señor, la adoración eucarística. No pasar de largo. Cuánta gente no anda haciendo mandados, gestiones, negocios y Dios está allá solito. El Señor es el sagrario, dedicar un momento de nuestra jornada en lo posible a estar con Él, a llevar lo que necesitamos a su presencia. En segundo lugar, también invitar a otros. Invitar a otros. Qué hermoso un grupo de oración de una parroquia que se reúne para orar por Zoom, por esta forma virtual que tenemos hoy de reunirnos. En realidad, la pandemia no se sabe cómo va, pero mucha gente hace el esfuerzo y Dios los premia. Ojalá que invitemos a otros a acercarnos al Señor. Hay mucha soledad, hay mucha desesperación, hay mucha duda. Si tú tienes la gracia de la fe y la luz de la fe, ilumina también a tu hermano, invitándolo a acercarse al Señor. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Hay un proverbio muy bonito que dice a Jesús por María. Claro, si se lo pedimos, ella nos acercará a este Cristo que pasa y hace tanto bien. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diosesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Gracias por ver el video.